... Pasamos ahora con Mercedes. Hola, buenos días. Lo primero que quería recordar un poquito esta mañana que se está celebrando en estos días, el 35 aniversario de la Asociación para la Defensa de la Salud Pública que yo creo que durante todo este tiempo al menos ha conseguido enlentecer todo el proceso de privatización de la sanidad que nos han tenido preparados nuestros gobiernos. Y voy a empezar con el tema que nos ocupa. La primera diapositiva que tenemos le he quitado el TTIP y la llamo solo el asalto de las multinacionales a la democracia que es de lo que realmente se trata todo esto. Porque, bueno, pues está habiendo una serie de cambios que no son para bien, evidentemente, creo que todos nos hemos dado cuenta, en el que está, de todas maneras, primando un nacionalismo muy proteccionista con concepciones de ultraderecha y además xenófobas que de alguna manera podrían darle un golpe tanto al Z como al TTIP, sobre todo al TTIP. Esa incertidumbre sobre esos tratados no se va a traducir a que nuestra sanidad esté mejor defendida y tampoco el medioambiente, sino que serán otras cosas y otras formas en las que nos lo van a jorobar. Eso va a ser así, a mí no me cabe ninguna duda. Especular en estos tiempos es muy difícil porque ni siquiera los expertos han sido capaces ni de acertar que iba a ganar Trump las elecciones ni de acertar que el Brexit iba a ganar el referéndum. Pero, si ellos han equivocado, también lo puedo permitir. Yo pienso que si no hacemos algo, ojalá me equivoque, pues nuestra sanidad pública corre un grave peligro. Y como tengo que hablar de Cantabria y además me apetece hablar de Cantabria, vamos a hablar de nuestro querido hospital Valdecilla, que es un hospital muy grande, pero no sé si vamos a ser capaces de que sea un gran hospital. Por fin las obras han terminado después del accidente, que recordad que sucedió en el año 1999. Aquí tenemos una foto que es muy bonita del hospital. Y recordad, vosotros veis todo el volumen que representa esto, que lo que quedaba para terminar las obras cuando el Partido Popular decidió vendernos a Ferroviar eran esas tres torrecitas que, bueno, como está enfocado desde la Marga se ven pequeñitas, son más grandes, todos las conocéis, pero que no es la parte más importante del hospital. Es la única vez que se mete en una colaboración público-privada a un hospital casi terminado. Hace falta tener mucha voluntad ideológica para hacer las cosas así. Ya sabéis que la publicación que se le dio a Ferroviar por 20 años cuesta 902 millones de euros, que quedaban 99 millones de euros para terminar la obra y que eso llevaba incluido los servicios, o sea, la gestión de los servicios que ya estaban privatizados, no externalizados. Las palabras, las cosas, hay que llamarlas por su nombre. Estaban privatizados. Ya se ha venido privatizando parcelas de la sanidad pública desde hace muchos años. Desde que salió la ley general de sanidad, al cabo de unos meses, salió el informe abril. Y el informe abril es el proyecto de todo lo que está pasando ahora. En aquel momento sembró mucho escándalo, se paralizó, pero se va cumpliendo el informe abril, los que ya tenemos unos años, reinglor a reinglor. De momento todo, o sea, que tenemos mucho trabajo por delante si queremos evitar eso. La anterior conseja de la sanidad se le llenó la boca repetidamente al decir que ellos no iban a privatizar ningún servicio que no hubiese estado privatizado previamente. Eso fue una mentira que jamás reconoció porque, además, los servicios que se han privatizado de nuevo son servicios vinculados a la información de los pacientes. Lo cual es tremendamente grave. La informática en estos momentos está en manos de Ferrovia. Toda la información de las historias clínicas que ahora se están metiendo en el programa informático está en manos de una empresa privada. Lo cual, yo, que a mí me han educado cuando estudié medicina, que lo del secreto profesional era algo sagrado, no tengo ningún control sobre lo que escribo en una historia clínica que va a parar a un ordenador. Y yo, aunque sé que hay mecanismos para que eso se respete, dudo mucho, luego veremos quién es Ferrovia y qué tipo de empresa es, dudo mucho de estos señores a la hora de custodiar ese tipo de información. y más cuando tienen la industria firmatológica metida también en el proyecto. En su momento, cuando se hizo la entrega de la obra, el Partido Popular, antes de marcharse, aceptó esa entrega de la obra. Dijo que todo estaba correcto y eso dificultó al siguiente gobierno que se tuvo que hacer cargo de todas, económico, pagar, de todas las modificaciones que hubo que hacer para que algunos servicios accedieran a su zona de trabajo porque no reunía las condiciones requeridas. Concretamente, el área de reproducción tuvo que retrasar tres meses su bajada de la residencia cantabria a Valdecilla porque no podían trabajar en el hueco que se les había dejado. Todo esto que tenía que haberlo hecho Ferrovia no lo hizo y lo hemos pagado los contribuyentes a pesar de que ellos habían recibido dinero para hacerlo. Eso me parece que es muy grave y que es muy importante y que nos pone un poco en la medida de en qué situación nos están dejando. Además, el gobierno ha tenido que abrir un expediente porque han incumplido contratos porque ha habido mucho tiempo que la obra ha estado sin ningún control a pesar de que en el contrato se requería que tenía que haber una empresa para que lo controlara porque cuando la sacaron a concurso no consiguieron que ganara el concurso la persona que ellos habían decidido que lo tenía que ganar exactamente fue por eso y diversas deficiencias de construcción los materiales son muy malos es un edificio que tiene una apariencia muy bonita unos pasillos enormes unas consultas enanas una serie de defectos algunos de ellos que nunca los podemos ya solventar nosotros yo es la primera vez que trabajo en una consulta que además de estar en la segunda planta no tendríamos ninguna necesidad pues estoy todo el día con aire acondicionado y luz artificial pero si yo soy ginecóloga y la mesa de exploración de ginecología está detrás de la puerta la puerta de entrada y mi mesa de despacho para hablar con las pacientes está por detrás no lo había visto en mi vida y no se puede cambiar eso es casi entonces son cosas que como no hablaron para nada con los profesionales como nos prohibieron visitar la obra cuando lo estaban haciendo pues son errores que no valían ni más ni menos hacerlo bien pero lo han hecho mal pero es que lo han hecho mal yo nunca en ningún hospital del mundo he visto que esté el cuarto de exploración aunque no sea ginecología ginecología es especialmente grave porque además está por las pernas hacia la puerta para más para más es especialmente grave pero es que las consultas siempre se ponen y la mesa de recepción de la tex y el cuarto de exploración detrás eso nunca lo había visto vamos a ver quién es Ferrovia vamos a enterarnos un poco de a quién nos han vendido es la empresa de los hermanos del Pino Calvosotelo el apellido nos suena la madre de estos hermanos es hermana del señor Calvosotelo el presidente más breve de la democracia es una de las bueno son familias evidentemente con con pedigrí con influencia y por lo tanto es una de las familias más beneficiadas por las adjudicaciones de servicios públicos está vinculada a la industria farmacéutica lo estamos viendo la industria farmacéutica nos está parasitando nos está infiltrando a ellos les interesa mucho formar parte de las empresas que están cogiendo los hospitales públicos porque eso es información para ellos y eso es capacidad de influencia dentro de los hospitales públicos para vender sus productos ya no les basta con con intentar corromper porque eso es corrupción corromper a nuestros médicos de la sanidad pública invitándoles a congresos en sitios paradisíacos a hoteles de lujo para que vendan sus productos en las consultas quieren más y nos están infiltrando los hospitales están Ferrovial es una empresa que está inmersa en muchos procesos por corrupción el caso Palau es el caso del Palau de la Música de Cataluña que lo conocéis era Ferrovial la empresa que estaba implicada por el gobierno de Compasianse bueno hay varios casos la operación Patos en Galicia esta es CESPA que es una empresa que está metida dentro del Ferrovial están imputados los heres de Atalucía el Tribunal de Cuentas investiga el contrato entre CESPA y el Ayuntamiento de Colmenar Viejo CESPA en estos momentos se está embolsando el 30% de los presupuestos del Ayuntamiento de Colmenar está entre las investigadas por la Hacienda por la Red Púnica y también está entre las empresas que están gestionando la M30 en Madrid hay otra empresa ferrovial que Manuela de Carmena quiere rescatar por el elevado costo para la ciudad vemos que no son unos angelitos que nos han vendido pues al mismísimo diablo y que realmente tenemos mucho trabajo por delante si esto lo queremos evitar los tratados de libre comercio lo que habían hecho es bloquear estos salen adelante y realmente hacerlo completamente inviable porque lo que potenciaban son unos tribunales que protegen a las grandes corporaciones a las grandes multinacionales entonces en el momento que un gobierno quiere rescatar un hospital no lo puede rescatar porque no solo tiene que pagar el coste de ese hospital sino lo que se llama lucro cesante que es todo lo que la empresa había soñado ganar con el contrato que ha firmado con lo cual bueno nos han vendido y no a otro ambulatorio precisamente nos han vendido a la empresa pública nos han vendido a la empresa privada y nos han vendido además a una empresa privada que no es una empresa limpia que no es una empresa honesta hemos visto el otro día a un señor no me acuerdo como se llamaba que tenía unos hoteles que hablaba jugar con un empresario serio que protegía a sus trabajadores que tenía su justo y tal no estamos hablando de esto estamos hablando realmente de una venta muy poco muy poco elegante nos ha vendido el partido popular pero yo tampoco veo ningún movimiento por parte al principio si parecía pero no veo ningún movimiento en serio por parte del movimiento actual para revertir esto y la dirección de Valdecilla la veo muy poco defensora de la sanidad pública y tengo que decir las cosas tal como las veo creo que Valdecilla de momento no es un gran hospital creo que estamos con un edificio muy grande en el que las propias habitaciones individuales están haciendo que la urgencia esté saturada que no hay habitaciones y están penalizando tremendamente el prestigio de nuestro hospital porque no se puede trabajar así y en algunas ocasiones cuando doblan las habitaciones tampoco las habitaciones están hechas para que se puedan doblar ¿por qué un hospital tan grande no tiene espacio? nos lo tenemos que preguntar pero yo tengo serias sospechas de que esto no es casual y es absolutamente intencionado gracias en cuanto al tema de la privatización la privatización no empezó con el gobierno del partido popular antes ya se privatizó se privatizó por ejemplo el servicio del archivo de noche la cocina esas privatizaciones no las hizo el PP tenemos la oportunidad en el mes de enero creo que se va a poner en marcha la comisión de investigación de privatización y espero que desde Podemos no pongamos al lobo a cuidar a las ovejas quiero decir si hay que investigar habrá que investigar la privatización cuando comenzó afecte a quien le afecte incluso se afecta a gente que esté ahora en nuestro propio partido ya un poquito para acabar tanto ASO como yo pertenecemos a los sindicatos y se nos ha criticado y se nos ha dado mucho igual que se nos da Podemos pero creo que las relaciones laborales en este país no serían iguales en nosotros y creo que tendríais que contar con nosotros porque nos sobramos gracias bueno por supuesto y yo he dejado también 10 minutos no da para hablar de todo eso es evidente así que te agradezco mucho que hables del tema de personal me parece muy importante lo que estás contando porque en un hospital no sobra nadie la cocina del hospital es importantísima tener en cuenta que los enfermos comen lo que se hace en la cocina y yo creo por citar un ejemplo porque todo el mundo es importante pero probablemente quizás lo que más le cuesta la gente entender y me parece que es muy grave que no pertenezcan a la organización aparte de que es una falacia el decir que es más económico subcontratar es mentira es la mentira más gorda que nos han contado durante 20 años que efectivamente la privatización empezó a raíz de la publicación del informe abril o sea empezó ahí empezó todo y acababa de salir la ley general de sanidad entonces me parece que es muy importante todos somos importantes y es mucho más barato lo que se hace lo que hace la empresa pública fijaros en la informática la informática la asumió Ferrovial Ferrovial es una empresa privada con un justo ánimo de lucro bien primer paso segundo paso la subcontrató a Telefónica que es otra empresa con justo ánimo de lucro y Telefónica subcontrató otras partes a pequeñas y medianas empresas de la informática a partir de ahí si en la pública no somos capaces de hacer isto más barato es que que nos eche contradice toda lógica contradice toda lógica nosotros si eso lo está haciendo aparte de que se está infrautilizando trabajadores de informática que tienen su plaza en propiedad en el sistema y les han vaciado su trabajo de contenido aparte de muchos nichos de ineficiencias que aunque eso no pasara nosotros tenemos que ser capaces en la empresa pública de hacerlo más barato es que no es normal nos han engañado y además la sanidad pública española que era de las más eficientes del mundo que la eficiencia recordemos es hacer las cosas bien al menor costo por decirlo rápido bueno aplausos